Tengo una luz encendida que alumbra por las esquinas donde tú puedes pasar Tengo trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tus manos saldrá Y una mirada tendida con su voz agradecida Porque un abrazo le das y serás llama encendida Y un lucero brillará y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que el amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo millones de historias de un pueblo que habla de glorias De un Dios que en el siempre está Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente su ilusión florecerá Y serás llama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que el amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Hay amor en mi ciudad Hay amor en mi ciudad Tengo, 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 tengo un camino donde estaremos unidos Hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo y Dios Hay amor en mi ciudad Oye, oye, que rico mami Hay amor en mi ciudad Hay un hogar lleno de vida, de esperanza y alegría y hombre Hay amor en mi ciudad Hay amor, hay amor Hay amor en mi ciudad Un pueblo unido Hay amor en mi ciudad Un pueblo unido Hay amor en mi ciudad